¿Qué tal? Los saluda Arturo Trujillo de Axe Villar. En esta ocasión les muestro este taco de la marca Jacobi. La serie es la 0220. Lo que tiene en especial esta serie es que las culatas son laminadas y vienen con varas de maple de una pieza. Este taco, repito, de la serie 0220. El modelo es el 135. Es rojo, amarillo, naranja y gris laminado. El peso es de 18.6 onzas y viene con vara de maple de una pieza. Vamos a ver la vara. Aquí está. Es de 13 milímetros. Trae la suela Everest de Tiger. Trae un protaper de 10 pulgadas y es de unión radial. Aquí pueden ver la suela. Ahora vamos a lo que es la culata. Voy a hacer zoom para que la puedan apreciar. Ahí está. Ahí está. La descripción que ya les mencioné, la serie, el taco, los colores. Ahora vamos a girarlo para que vean los ensambles. Aquí los pueden ver. Amarillo, naranja, gris, rojo. Aquí está la marca. Es un Jacobi. Aquí pueden ver otro ensamble. Trae el bumper ya listo para la extensión. Ahora lo voy a girar para que lo vean de la otra parte. Aquí está. Aquí pueden ver. Trae la firma del fabricante. 2.20. Esto quiere decir la fecha que se fabricó. No es el taco 2 de 20. Está hecho en febrero del 2020. Aquí aparecen todas sus. Todos los ensambles, miren. Este fabricante, Jacobi, fue el primero. Jacobi fue el primero en sacar. Estas culatas laminadas tienen pues toda la calidad característica de Jacobi. Un excelente balance. Son de pin radial. Aquí está. Tacos realmente muy, muy bonitos. Gusto en saludarlos. Bienvenido. ¡Gracias!